¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo capítulo de Minecraft Modo Historia. Acuérdense que es la temporada 1. En el futuro cuando juguemos la temporada 2, pues lo sepan. Pero estamos aquí, donde lo dejamos en el campeón anterior, donde los Endermans. No veo una miércoles. Así que avancemos. Tenemos que ir a la otra fuente. Me imagino que tengo que intentar no chocarme con los Endermans o algo así, no sé. O sea, tengo que acercarme. A ver, ¿puedo andar más rápido, amigo? No, no puedo andar más rápido. Ahí estamos. ¡Uy! ¡Uy! Hacer ruidos, Endermans. Saludar con la mano. Evitar contacto visual. Sí, sí, sí. Es que yo creo que las otras opciones hubieran sido como sospechosa, ¿no? Ok, igual que en el capítulo anterior. Bueno, lo que hicimos ahorita. O sea, ahorita... Sí, o sea, se destruye igual. Ok. ¿Desaparecen? Bueno, desaparecen. Están allá arriba. O sea, no nos han ido. ¿Y ya? O sea, solo eran... ¿Con estas dos ya podemos? Sí, no. Tiene pinta de que con estas dos ya. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Están todos afuera? Están afuera, ¿no? ¿Las calabazas? ¿No tienen calabazas? No, por ahí no hay ninguna. Eh, miran hacia abajo y todo. Miran hacia abajo y todo. Ok. A ver, a ver. Entonces yo tengo que guiarlos, ¿no? Ok, andamos más lentos que quien sea. Bueno, espérate que no avanzo. Ok, ok. Vamos a ver. Estoy viendo esa palanca de ahí. La del frente, muy, muy, muy... O sea, ¿me puedo dar la vuelta? No. O sea, solo puedo ir derecha. Ok, ok, ok. A ver, ¿qué pasa, no? Todo es el manzalí, ¿no? A ver, a ver. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa, qué pasa? Uh, vámonos, 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 vámonos. ¿Arriba? Ok. Echen pa'l río, hermanos. Corran. Ok. Que no nos pueden hacer nada. Ah, ya. O sea, la parte de arriba está llena de agua o algo así. Ok. ¿Y cómo? Ah, ok. Voy a decir cómo subimos, pero bueno, ya estamos subiendo. A ver. Ahí se deberían poder teletransportar, ¿no? Ahí arriba. Uy, espérate. Me preparo para el Quick Time Event porque se viene, ¿no? ¿Vamos? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? Guardando, a ver. Ah. O sea, ¿va apareciendo agua? O sea, como si fuera un comando, ¿no? Creo que eso en Minecraft solo lo pueden hacer con comandos, ¿no? Hay que nadar hacia la trampilla. Ok, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está la trampilla? No me acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Yo no me acuerdo. Ah. Ok, ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos, espérate, espérate. Para allá, para allá, para allá, para allá. Ok, ok. Está chévere esto. Este. Vamos, Soren. Ok. No lo estoy manejando yo. Vámonos. Ok, espérate. Ah, Olivia. Ay, verdad que está. Vamos. Está como un poco delicada. Entonces me imagino que no puede nadar bien. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ok. Me está acabando el oxígeno. Bueno, tengo dos gotas. Bueno, dos gotas. Dos burbujas, digo. Ok. Ahí estamos. ¿Esa fue la misma trampilla por la que nosotros entramos? No me acuerdo. O sea, no me acuerdo, no. O sea, no recuerdo bien. ¿Dónde estaba esa trampilla? Sí, supuestamente estaba ahí, ¿no? Porque, pues, estamos saliendo otra vez por el portal de M. Así que, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Hemos conseguido! ¡Hemos conseguido! ¡Hemos conseguido! ¡Hemos conseguido! ¡Hemos conseguido! ¿Qué pasa? ¡Uh, zombies! Prepárense para luchar. Ok. ¿Vamos? Ah, mira, puedo cambiar entre... ¿Vamos? ¿Vamos? Espérate que no... Ahí está. Gracias. Ahí estamos. Muchas gracias. Puedo cambiar con las flechas. Digo, con el arco, digo. ¿Dónde está la...? Bueno, está ahí nomás, ¿no? Vamos. ¡Uuuh! ¡Ay, qué chévere! ¡Uf! ¡Cómo lo tiene agarrado! La atrapó sin ver, ¿no? ¡Cómo es! ¡Ay, pobre espíritu, hermano! ¡Bum! No creo, no, obviamente. Ok, a ver, a ver. ¡A ver! ¡A ver, a ver! A ver. No, solo necesitamos la formiga bomba. ¿Dónde? Los golems, sí. Estaba viendo que se acercaban por detrás y yo dije... O sea, pensé. ¡Oh, and feel free to help yourselves! ¡Ah, man! Ok. Necesitamos sí o sí conseguir... Pólvora, ¿no? Fue lo que dijo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Pólvora. Y nos podemos llevar otras cosas. Él dijo que nos podíamos llevar cualquier cosa, pero que necesitamos sí o sí la pólvora. A ver. ¿Qué pasa, Axel, amigo? ¿Pero y ahora por qué de repente está tan triste? Pero si ahorita estaba feliz porque les dijeron que podían coger cualquier cosa. ¿Por aquí puede ir? Y aquí está Olivia, ok. Bueno, ojo de arañapa aquí. Ok. Vamos a ver el puerquito. Donde... Vamos a ver... A ver qué nos dice nuestro... Rubén. A ver, sigamos. Vamos a ver si encontramos, yo qué sé, una espada de diamante, no estaría mal, ¿no? O una armadura de diamante. Más pólvora. A ver, yo creo que nos van a dar la... En algún momento nos van a dar la opción de coger otras cosas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Un botón? Ah, sí, un botón. Vamos a ver. Uy. ¿Son un Minecraft? Sí, son Minecraft. O sea, en eso nos iremos, ¿no? Que hora es el... Como que el... El efecto, ¿no? Uh, no ganó. Ah, ok. Ya no. No me ha ganado la opción. Y entonces, ¿para qué necesitamos la pólvora? ¿Qué es esto exacto? ¿Qué era el centro de la Formidibomba? ¿Eso fue un bloque de comando? Buenas. Ah, sí. Es el centro de la Formidibomba, ¿no? A ver. Progreso, por fin. ¿Qué pasa? I literally don't remember. You're gonna have to help me out a little, Jesse. Eh... No sé, ¿eh? You'll find the Wither's door, right? And the other members of the Order. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, el Enderman, hay que irnos. A los minecarts, bueno, ¿sí? ¿Será porque... ¿Será que... Como los abrí, vamos a poder escapar? O sea, como, digamos, los saqué, digamos, activé el mecanismo, vamos a poder escapar. Y si no los hubiera... Digamos, ha... Sacado, no sé, activado, hubiéramos tenido más problemas. Hubiera sido interesante ver eso. ¿Por qué el cerdo va a la cabeza? Uy. Ay, ¿en serio? O sea, ese es el efecto. O sea, va como cohetes, ¿no? Ok. Vamos a buscar entonces a la Orden y a la lluvia de... de Wither. Uy. 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 El Creeper, en serio. No, no, el Creeper. ¿Y el Creeper? ¿Poniendo al Creeper? Ah, están huyendo. Están huyendo de la tormenta de Wither. Ah, mira. El Egari. ¿Y entonces? Bueno, ustedes están bien. De pronto la situación no es la mejor. ¡No! ¡No! ¡Uf! ¿Alcancé? No, no alcancé, ¿no? Pues se está acercando la lluvia, bueno. No se preocupen sobre los monstruos. Están huyendo. No se preocupen sobre lo que están huyendo. Me siento que eso se quedó más grande. Sí, 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 sí. Eh... Hagámoslo. Vamos a hacer esto. ¿Sorra? Es él. Es tú. ¿Y ahora qué? Hola, viejos amigos. Eh, a construirla por mi dibomba, ¿no? Digo. Digo, porque no vamos a morir aquí. ¿Por qué no vamos a ir? Ok. Habla más rápido. Un sorteo. Eh... Le quiero hundir a... No quise ser un héroe, pero se me pasó. El de los helados, por favor. Adiós. Sí. Ofrécete de voluntario. Ok. Ok, vamos a ver. Pero háganle rápido, hermano. La lluvia está ahí nomás. Mi armadura. Mi armadura. Ah, ¿debo qué escoger? Eh... No sé. Ah, nosotros fuimos a buscar a Elegar. Entonces vamos a esta vez a irnos con Magnus. Ah, y Magnus es el que maneja la TNT, sí es cierto, ¿no? O sea, da igual, no la voy a poder coger, ¿no? No sé. Ok. Ok. TNT y... Ok, ok. La super TNT en el centro y rodeada de... De pólvora. Pa' abajo, pa' abajo. Ok, ok. Ahora, necesito encontrar la mesa de crafteo, ¿no? Córrete. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mesa de crafteo, mesa de crafteo, ¿dónde estás? Ah, ok. La tenía yo. Bueno, voy a tener que craftear yo, ¿no? Así que vamos. Vamos. Estoy moviendo las manos, estoy moviendo las manos. Estoy moviendo las manos. Va a estar preparado. A ver, a ver, a ver. Múganse, múganse, múganse. Están construyendo, mis amigos. Múganse, múganse. A ver. Super TNT. A ver la super TNT. Al medio. Y... Pólvora. 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 Espérate, que no la cogí. Pólvora. 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 Y... Pólvora. Y... ¡Bam! Ok. Brrrr. ¡No! Se está... No la super TNT, eh. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Ah, la voy a tener que armar ahí. Ok. Múvete. Córrete. Ok, ok. Vamos. En serio voy a poder armarla. Ahí. Ok. Cogemos la TNT. Eso es lo más importante. Creo que la... La pólvora yo creo que la podemos conseguir después. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y Macrius que no tiene la armadura, ¿no? Me imagino que será más débil, ¿no? Se puede decir. Vamos. Vamos. Ponla. ¿Va a tener que craftear ahí? Sí. Voy a tener que craftear. Vamos. Vamos. Otra vez. Rápido. 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 Voy lo más rápido que puedo. Voy lo más rápido que puedo. Vamos. ¡Armate! Ahí está. La formidibomba. Cógela. Cógela y lánzala. Eh... Tómala. Vamos a la caña de pescar que cogió Olivia. Pero vimos que la sacó de él. A ver. ¿Por qué celebra? El mento había nos ha destruido. Vamos. A ver. No se le alcanzó a comer, ¿no? De pronto lo detenemos. Pero se va a volver a reactivar, ¿no? Porque no parece que le haya explotado. O sea, no le explotó adentro. Sino que le explotó en la cara. Entonces puede ser que... No hayamos acabado todavía con él. Es que... A ver. Todavía faltan... Spoiler. Todavía faltan como cinco capítulos todavía. Del juego. Entonces... Digo, episodios. Uh. Estoy sordo, ¿no? El efecto. Uh. ¿Se murió? Al parecer, ¿no? ¿Se ha terminado? Salvamos al mundo. Uf. Qué... Hermano. Qué bueno está. O sea... Chévere el diseño, ¿no? ¿Sí? De hecho, lo hicimos. Ok. Es lo que estoy diciendo. Me confundí a ti, pero lo hicimos un poco. Pero ahora no, y nunca lo voy a volver. Je. Mira, lo sabía que no era fácil, pero... Eh... Gracias por sanar. No hay tiempo que tuvimos una verdadera ganancia. Gracias por salvar mi vida de ahí. A cualquier momento. A ver, Rubén, lo hicimos. ¿Quién se ha visto Soren y Magnus? Uy. ¿Y esos men? ¿Dónde están? Ah, que de repente la armadura de Magnus. Ah, mire. Ah, se murió. No, no. ¿En serio se murió? ¿Se habrá muerto? ¿En serio? Ah, será que... Al que yo cogía, digamos, la armadura... Ese iba a morir, ¿no? Eh... Por favor, no te vayas. Obvio, si yo hubiera escogido la armadura de Elegard... Entonces Elegard hubiera muerto, ¿no? Eso es lo que me quiere decir esto. O sea, él muere porque yo escogí la armadura de él. Y él estaba desprotegido. Uy, gente. Personas. ¿Y estas personas qué? Ah, estaban dentro de él. Ah, o sea, que debe estar Gabriel. Bueno, obvio, Gabriel. Yo no creo... No nos vamos sin ti, Madnus. Y se fue. Se fue, Madnus. Ok, Madnus. Vamos, Ruben. Tenemos un trabajo que hacer. Ok. Bueno. ¿El bloque de comando lo tendremos que encontrar? Ok. Bueno. Pues tenemos que ayudar a la gente, ¿no? Pero hasta aquí el capítulo de hoy. Ya. Suficiente. Ya. Hemos avanzado mucho, mucho. O sea, vencimos a la tormenta de Wither. O sea, hoy hicimos cosas muy importantes. Así que, bueno. Acuérdense. Como siempre. El mismo cuento de siempre. No quiero que los capítulos queden muy, muy largos. Aunque han habido algunos capítulos que han quedado largos. Pero bueno. Que sí. Que este no va a ser uno. Así que. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. ¡Chau!